Nacido en Reynosa, Tamaulipas, talento puro y orgulloso de ser mexicano. Ha compartido escenario con Rocío Durcan, Yolanda del Río, Emilio Navaira, Elida Reina, Bobby Pulido. Además de grabar un álbum con el mariachi Vargas de Tecatitlán. Y hacer un dueto con Vicente Fernández. Reconocido en diferentes estaciones de radio y televisión. Representando el orgullo de ser charro mexicano. Que quiero olvidar a esa perjura que me hizo llorar. Damas y caballeros, con ustedes, entregado a su público y su pueblo. El talento de la música ranchera. El potro de Reynosa. Pedro García. Pedro García. Pedro García. Si ya no me quieres, que me ganas. Gracias. 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 Vamos a ver si están listos esta noche muchachos ¡No los oigan! Con gusto vengo a cantarles este muy alegreso Para quitarle la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro faliciente amigo a carta cabal Dicen que somos malditos Eso nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar de que he nacido en la meca Orgulloso de ello está, como el que nació en Tequila Paradiando su mezcal ¡Vamos a ver! ¡Mi señor! ¡Y viva México, mis señores! ¡Qué bonitos son los altos, bonito este Patitlán! Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, ahí por el Egrullo y Atelán Una de grandes artistas, mi linda ciudad guzman En el lago de Chapalá Pescando me la pasé hasta que creció la niña De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán A desviarme a Totonico Y de la vida a gozar Ay, qué bonito es Jalisco Allí hay ¡Mi señor! ¡Vamos ahí! ¡Que se haya faltejado! ¡Hey, hey, hey! Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan Timos lenguas largas Que solo presumen por amantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé racar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño Yo seré tu dueño aunque no lo quieran El que se atraviese te los quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes de mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos de lenguas largas Que solo presumen por amantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé racar Gracias, muchísimas gracias Pues hoy y de ayer y de hoy Todo el mundo que tenemos gente mexicana Estamos celebrando en grande Con tequila, con cerveza Con lo que caiga bien para el cuerpo, ¿verdad? Y ustedes pudieron estar festejando en otro lado Pudieron estar en sus casas Pudieron estar de viaje Pero hoy están aquí con nosotros Y se lo agradezco de todo corazón Gracias y ¡Viva México sí, señores! ¡Vamos ahí! Gracias a todos los enamorados Y para las mujeres bonitas ¡Ah! Me estoy acobardando y lo notando Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis manos Será mejor que no me vea a sufrir Estoy acobardando y lo notando Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre ha dado demasiado En el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú Amor Hay hombres como Dios Que se pueden perder En el ángel Por una decepción Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón ¡Vamos ahí! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos ahí! ¡Échale, muchachos! Estoy estacionado en los fracas Y hoy voy a remediar Y hoy voy a remediar Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre ha dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el ángel Por una decepción ¡Salud! Gracias Muchas gracias Estas mías Si gustan Pueden aplaudir Se llama Te equivocaste ¡Vamos ahí! ¡Ya! Mi señor Hoy vienes a decirme que te vas Que te sientes rete mal Por abandonarme Que de ti no esperé nada más Que hoy me vas a dejar Que has encontrado Que has encontrado a alguien Por favor Aún se me olvidó Que conocí tu amor Yo seguiré adelante Por mí No te preocupes más No vuelvo a molestar Tú sabes lo que haces Por mí No te preocupes más No sabes valorar Pues un favor Pues un favor Me haces Te equivocaste Pensaste Que te iba yo a rogar De rodillas Me ibas a encontrar Ya ves que no es así Amor Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Pensaste Que te iba yo a llorar Que los celos Me iban a matar Ya ves que no es así Mi amor Te equivocaste Ay dolor Ya me volviste A dar Chiquito A ver saludos Acá en este lado Saludos Allá arriba Por favor Aún se te olvidó Que conocí tu amor Yo seguiré adelante Por mí No te preocupes más No vuelvo a molestar Tú sabes lo que haces Por mí No te preocupes más No sabes valorar Pues un favor Me haces Te equivocaste Te equivocaste Pensaste Que te iba yo a rogar De rodillas Me ibas a encontrar Ya ves que no es así Amor Te equivocaste Te equivocaste Pensaste Que te iba yo a llorar Que los celos Me iban a matar Ya ves que no es así Mi amor Te equivocaste Gracias Muchísimas gracias ¿Cómo andamos? Ya estamos Un poquito calentaditos Todavía Porque hoy me acompaña Mi abuelo Y también Mi familia Y mis amigos Gente de Houston, Texas Dallas, Texas Y de mi hermoso Valle de Texas Esta canción La voy a empezar yo Pero me va a terminar Acompañando Una persona muy muy especial Desde hoy Gracias Diosito Por tenerlo conmigo Esta noche Esta canción Es para mi abuela En paz y descanse Vamos ahí Vamos ahí Y nos oyen Esos gritos Aquí tienes Las llaves De mi alma Puedes enterar A la hora Que tú quieras Para que veas Si hay alguien En el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado De sacarte De mi vida Yo no puedo Quererte Limpiamente ¿Pero qué quieres Que haga Vida mía Si el corazón Lo ve Tan solo Siente Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo En mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Hace unos veintidós años Mi abuelo Ángel García Que nos enseñó a cantar A todos nosotros A ver A ver Ya he tratado Ya he tratado Ya he tratado De sacarte De mi vida Yo no puedo Quererte Limpiamente ¿Pero qué quieres ¿Pero qué quieres Que haga Después que te entregué La vida mía No tiene abuelo al vato? Bueno, seguimos Muchachos, gracias Vamos a ver Cómo grita Houston Deca Vamos a ver Esta va Para mi carnal Que no se sabe Raja Vamos a ver Arlington Vamos a ver Vamos Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte Chiquitita ¿Y quién me lo quita? ¿Y quién me lo va a quitar? Mi gusto es Mi gusto es El amarte El amarte Chiquitita No perezo No perezo No perezo Que al cabo Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Saludos a mi hermano Que anda visitando Hoy aquí desde Dallas, Texas Y muchos de ustedes También vienen De varios lugares Gracias por estar con nosotros Esta noche Vamos a ver Dice sí Por querer a una mujer Me andan tanteando Uy 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 Qué miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar Nomás conmigo Yo aquí estaré Presente Y aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Que entrar nos quedamos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Por esa mujer Como dicen los que troban Los corridos De los que son Valientes Que hola buenos Que hola buenos De un rancho a otro De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Que entrar nos quedamos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Gracias Por poquito Que pierdo la vida Esa fue Esa fue mi mejor aventura Por la suerte La calle entre los brazos De una linda De una linda Y hermosa criatura Me tapó Me tapó Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconder Me llevó Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Pues conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Qué persona De allá Me aventó No le pude decir Nada, nada Solamente Pensé En la maldad Me subí hasta La nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A esa ingrata Criatura Que en mi cara Me supo Engañar Ay amor Sí señor Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconder Me llevó Me colmó Todo el cuerpo Por eso Y abrazada Pues conmigo Lloró Preguntaba Que yo Le dijera Qué persona De allá Me aventó No le pude No le pude decir Nada, nada Solamente Pensé En la maldad Me subí hasta Me subí hasta La nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A esa ingrata Criatura En mi cara Me supo Engañar Ale Muchas gracias Salud, salud, salud 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 a todos ustedes Por estar conmigo esta noche Y ahí Tengan cuidado Porque ahí viene El aventurero Vamos No le pude No le pude No le pude Pero Me duro No le pude No le pude Seguire Soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gusta ¿Cómo te gusta? Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y vidas y divorciadas, vistas y cantas, las cantas de caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón, ¿verdad? Dios que sí, compadre, vamos ahí, vamos ahí, muchachos Júpule pescado Y ya llevo seis tequilitas, así es que Vamos a poder dovernos un poquito más El mundo me importa poco Y hago así lo que quiero Soy un rado buen amigo Bacile a Dios más sincero Yo juego Baraja y sepa randear lo mismo Les tomo tequila, mezcal También un compadre, también un bubán También un bucanas, también el champán También bailo, bailo, también la dobra Y hasta lo que no he inventado, compadre Tengo que bailar también Eso sí, porque me está dando un poquitito de calor Se vale, se vale Vamos a ver si A ver cuántas llevan ustedes, porque ya llevo seis Yo pensaba que quieren que bailar conmigo Estos muchachos no quieren bailar Mucha ropa Y si le aplauden, se enjueran Con permiso Y si le aplauden, se enjueran todo Discúlpeme, discúlpeme Eso no fue parte del show Yo soy el aventurero y a mi suegra le respondo Que si traen a sus hijitas Que las cuiden No, no respondo, dice yo Verdad Dios que sí Yo jalo parejo, parejo, parejo Si están divorciadas, si están lindas, si están feitas Todos tienen que quererte Vamos a ver Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Vamos a ver ¿Están las single ladies hoy, esta noche o no? Las que vienen acompañadas El día de hoy Acompañadas Vamos así Bueno Bueno pues el día de hoy Se vale de todo un poquito Y los solteros A ver los solteros No, 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 no No, no, no Bueno Ay, bueno Eso es lo de los solteros Porque si no Si no van a salir peleados el día de hoy Me gustan Las altas Y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Solteras Y vidas Y divorciabitas Me cantan las cantas De cantos bonitos Que tengan sus novios Que no son celosos Que tengan sus hermanos Olados babosos Me gusta la vida Me gusta el amor Vaya aventurero Rebacilador Hijo, se me fue el aire Se me fue el aire Horrible Y por eso tengo el alma De droga de bohemio Yo soy el aventurero Buenas noches Y ahí nos vemos al rato Aventurero Yo soy Y ahí nos vemos al rato Vamos a bailar Esta canción se llama Se fueron tantos años Esta es una de las mías Si saben vamos a cantar Thank you Vamos a Un, dos, tres, cuatro Amor, amor Amor, amor Amor, amor Tú siempre me decías Que tanto me querías Nunca me dejarías Fueron puras mentiras Amor, amor Amor, amor Amor, amor Se fueron tantos años Se fueron tantos días Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Que todo te valía Pero no te preocupes Tú sigue con tu vida A ver si ella te hace Estos son los que yo hacía No vengas a decirme Estás enreprimida El daño ya está hecho Diosito que bendiga Amor, amor Amor, amor Amor, amor Se fueron tantos años Se fueron tantos días Y ahora me doy cuenta Que todo te valía Amor 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 Se fueron tantos años Se fueron tantos días Y ahora me doy cuenta Que todo te valía Amor 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 Tú siempre me decías Que tanto me querías Nunca me dejarías Fueron puras mentiras Se fueron tantos años Se fueron tantos días Y ahora me doy cuenta Que todo te valía Pero no te preocupes Tú sigue con tu vida A ver si ella te hace Estos son los que yo hacía Pero no vengas a decirme Estás enreprimida El daño ya está hecho Diosito que bendiga Amor 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 Vamos ahí A ver todos Vamos a ir bailando Ahí en su mesita Amor 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 Y dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma de las muñequitas Y dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma de las muñequitas Y yo quisiera ser como una flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda desquillita Y dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda desquillita Si yo quisiera ser como una flechita Que se mete al alma y queda desquillita Si yo quisiera ser como una flechita Que se mete al alma y queda desquillita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Razna! ¡Vamos! 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 la gente de allá detrás de arriba how's everybody doing over there vamos a ver contact pequeñita salud, salud, salud ok ok guys I want to tell you guys something real quick les voy a decir algo estamos grabando el día de hoy así es que con esto quiero que me ayuden a que todos separen o que si es de sorpresa y vamos a decir hey ok ready hey ready hey alright there we go check hey there we go oh otra vez yeah alright vamos a ir hey vamos a seguirle a ver si se sabe en esta canción otra vez hey ahora si vamos a todos a bailar esto dice hey hoy todos bajamos todos dice one two three como te llamas baby desde que te vi supe que eras fami dile a tus amigas que andamos ready esto lo seguimos en el after party con calma yo quiero ver como ella lo menea i like you boom boom girl es una sencilla cuanto bela quiere que este mundo la vea i like you boom boom girl vamos a ir vamos a ir dos tres hey hey vamos a ir vamos a ir vamos a ir i can't hear you go ahead ready dos dos tres vamos a ir son soy fuerte dos tres all right vamos a ir one two three all right baby vamos a ir todos vamos a ir vamos a bailar todo one two three four como te llamas baby desde que te vi supe que eras fami desde tus amigas que andamos ready esto lo seguimos en el after party como te llamas baby desde que te vi supe que eras fami desde tus amigas que andamos ready esto lo seguimos en el after party con calma yo quiero ver como ella lo menea i like you boom boom girl es una asesina cuando baila quiere que todo mundo la vea i like you boom boom girl con calma yo quiero ver como ella lo menea i like you boom 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 girl es una asesina cuando baila quiere que todo mundo la vea i like you boom boom girl i like you boom 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 con el baile que es una bomba, para bailar esta es una bomba, para mediar esta es una bomba, para gozar esta es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 o una mano en la cabeza, o movimiento sexy, o movimiento sexy, o una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a penear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, dice sensual, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy y llegaron los pistoleros con el baile que es una bomba, para bailar esta es una bomba, para y acabar, y acabar, y acabar, y acabalo, y acabar y viva México cabrones Ok, se sabe en esta canción que dice Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Esta canción está en YouTube en todos lados Ahora sí vamos a bailar con todos Cuatro lanzos y un mirante Apenas me desperté Ya de mirarte recordé Ya todo gringo En tu mano, en mi mano Y de todo, escapamos juntos Pero eso de caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo marcaría, queso tu cintura Tú le coqueteas, me le gusta, me le gusta Le doy contento, cara al viento Le doy contento, cara al viento Pa' sentir la arena a los pies, pa' que eso no sirve la piel Pa' jugar como niños, a los vecinos como la primera vez Y de todo, escapamos juntos Y de todo, escapamos juntos Y de todo, escapamos juntos Pero nunca muy bien, me gusta, le doy contento, cara al viento Le doy contento, cara al viento Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, cierra la pantalla Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el marcaría, queso tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un sabo y me gusta Le doy contento, cara al viento Le doy contento, cara al viento Calma mi vida, con calma que nada se Falta que estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se Falta que estamos juntitos andando Alma, mi vida, con calma, mi amor, sí, alma, sí, salve, un poquito saldando Alma, mi vida, con calma, mi amor, sí, alma, sí, salve, un poquito saldando Gracias, gracias, señoras y señores, los pistoleros, y Alexi también Salud, 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 y viva México, sí, señor ¿Qué sería de mi vida, si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida, si tú te marcharas? Que eso ya nos grita Salud, salud, salud ¿Qué sería de mi vida, si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida, si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Ay, en fin hasta el cuerpo, nada más de pensarlo De esos, si me hicieron No podría soportarlo Naciste mi vida, para que yo te amara Quemaré hasta la muerte, antes me condenarás Pasa la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se acaba el fuego, se nos congelará el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Quemaré hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podías apurretarlo Sí, 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 sí Vamos a ir Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se acaba el fuego, se nos congelará el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Sin tus besos, mi cielo, no podías apurretarlo Gracias Y es que si se sabe en esa canción Dice algo así Esa que dice Y yo estoy aquí ¿Se acuerdan de esa? Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará ¿Esa? ¿Se las da a mención o no? Ok Mary, you can sew this Thank you for being here Vamos a ir Ey, es de Viva México Se graba esta canción Dice Uno Dos Tres Me quieren a gritar Me sentan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro y volví Mejor todo va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es una situación Una desolación Soy como un lamento Lamento Boliviano Que un día en Jesús Y no va a terminar Y a nadie hace daño Ey Oh Yo Yo Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Dice Sirena No te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Ey Vamos a ir todos juntos Dice Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré Y yo te amaré Por siempre Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Vamos a ir Vamos a ir Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás Para mí Para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Precioso Precioso cariño Precioso cariño Ya estoy como un niño Con un juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso cariño ¡Gracias! Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Yo estoy como un niño Con un juguete contento y feliz ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Fuerte Lo más para mí Salud Salud Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera Parpadear Mariel Niña salenosa Besar tú Tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Mariel 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 ¿Cómo salen? ¿Nos oyen? ¿Eso? ¿Eso grito? ¿Eso es para ustedes? Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón A cambio de mil poderesas Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mil poderesas Mara yei Niña salerosa Que eres linda Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa Gracias Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Uno de mis Compositores Favoritos de México Esta canción Se la dedico a todas Las traicioneras Y esta es un poquito De Juan Gabriel ¿Y qué dice Si tequilita Vamos a ir Y viva México Si señores Y arriba Juárez Y ya Y ya Y ya Y ya Ha 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 ¿Qué pareces tanto a mí? La otra vez que canté esta canción me metí en problemas Y es que no se la voy a dedicar a nadie ¿Qué pareces tanto a mí? Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien Por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Pues está bien Yo no me opongo ¿Verdad? Les deseo que sean felices Pero te voy a ver de ti Que si vuelves otra vez Te abro la puerta Porque no sé más ni lo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu amor Y sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró Y que se enamoró De ti Sé de que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Así es Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas Con tu amor A ver Aquí está ese pelado Esta noche Y no quería decir Pero lo voy a decir Ya dije Se dio un tonto Sombrerudo Con chaleco Con carro del año Con chingo de lana Que te quiere Con chingo de lana Que te quiere Que a mí solo hay engaño Sé muy bien Que ya te vas Dile que sé que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él Le falta Que para eso a él Le falta Y por qué se ríen Lo que yo Tengo de más Te pareces Tanto a mí Que no puedes Engañarme Sale Gracias Esta canción es muy especial para mí Ojalá les guste Dice algo así En esta vida se vive Y pasan muchas cosas Pero es como vives tu vida ¿Verdad? Que hace la diferencia Así es que Esta canción me lleva mucho el corazón Y se llama Bueno Escúchenla Y dice sí Vamos a ir Échale muchachos Para todos ustedes Vamos a ir El final Se acerca Allí Lo esperaría Sinceramente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás Fronteras Y así Logré Vivir Pero a mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Que para mí Fue la importante Corté Corté Solo una flor Y lo mejor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más que otro Otro cualquiera Viajé Sin descansar Pero a mi manera Pero a mi manera Pero a mi manera Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Que para mí Era Gracias, esta canción también se le dedico A todos los que se los adelantaron en el camino Que Dios los tenga en su santa gloria Y hayan vivido a su manera, vamos a Quizás yo desprecié Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que aponte ser como era Y así logré vivir Pero a mi manera Porque saberás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Puedo seguir Hasta el final A mi manera Gracias Muchísimas gracias Eso fue para todos ustedes Ahora unos Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro Vamos a ver Si se saben estas canciones La cantan con nosotros Son los himnos de México José Alfredo Jiménez Vamos a ver ¡Ay, dolor! ¡Salud! ¡Salud! Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena De pena muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía En un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Si nos dejan Nos llevamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos llevamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todo el día Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca Si nos dejan Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos ¡Ay! ¡Arriba, sí, señor! ¡Y viva México! Soy marino, vivo, errante Paso por los siete mares Soy como hay navegante Vivo entre las tempestades Me rapeando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiro Le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores No, marineros Me dicen los siete mares Porque ando de puerto en puerto Me dando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Tu siento mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar Es mi destino Vamos a ver cómo sabe con conferi Salud, salud Esta se llama Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos llevamos Quiero ver A qué sabe tu oído Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos llevamos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrán que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Gracias Salud, salud, salud Y viva México Un aplauso fuerte para el mariachazo Del día de hoy El señor pescado Alma mexicana Dice A ver ¡Ay, dolor! Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles que tus besos me olvide Y me bastaron unos tragos de tequila Salud Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus verazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que yo no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Chiquita Chiquita A ver A ver Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Otra vez, acá en treno, siempre te voy a recordar Y hoy, que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Sí señor, gracias Vamos a ver, vamos a ver si es cierto que estamos Vamos a ver si es 16 de septiembre el día de hoy o no Con esto dice Vamos a ver Salud, salud, salud Happy Birthday, Juan Vamos a ver Gravado en este rincón Como tú grabaste a mi corazón Estos tragos que tomo llero Son por una tristeza Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso querés regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me corrijo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso querés regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te damos de amargo licor Y me siento como un cobarde Que hasta me corrijo a llorar Gracias a todos Gracias a todos You guys don't go over Come on, come on, come on Thank you very much ¿Ya están cansados? A ver, a ver Seguimos A ver, ¿quién tiene algo en la mesa con los poppers? ¿Vamos a estar listos? A ver, ¿dónde está mi bandera? Vamos a ver, ¿quién de aquí está nacido en México? Pásanos Ok, pero significa mucho que aunque no haya nacido en México, estar aquí conmigo esta noche Gracias Isaac Y que gane el canelo mañana Muchísimas gracias Con esta canción me despido Yo soy Pedro García Muchas gracias por estar conmigo esta noche A todos los que vinieron ¿Se la pasaron bien? Vamos ahí, ahí viene más, dice Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus fraderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores Del amor de mis amores México México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Y que me traigan a ti Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y que me traigan a ti Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti daré yo Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti daré yo Yeah Hey, hey Sí señor Viva Corazón ¡Sí, Señor! ¿Quieren otra? Bueno, vamos otra, dice Para irnos bien calentaditos Pero Quiero que todos se levanten Vamos a levantarnos todos Vamos a levantarnos todos, dice Hay que vivir la vida Hay que cuidarse, los quiero mucho A todos ustedes A ver si ya saben esta Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para extender las heridas Para extender las heridas A veces solo una gota Voy a sanar la lluvia La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a encontrar la lluvia Voy a encontrar el camino Para encontrar la lluvia Para encontrar la lluvia Y para que llorar La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Un aplauso fuerte Para las bailarinas Y vivas de Chicos y señores Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Pa' que llorar No puedo vivir Y llorar Voy a reír Voy a gozar Que se baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a gozar Dime, dime Donde pa'lante No mires patada Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!